Amigas y amigos de Santo Domingo al Día, bueno, regresamos con Fernando Almanzar y vamos a comenzar hoy en el plano local. Está pasando algo políticamente hablando, Fernando. ¿Qué es lo que realmente ha ocurrido en torno a unos candidatos que se dicen que hicieron una marulla, como decimos nosotros popularmente, para ganar el proceso electoral pasado? ¿Qué tal, Aldo? Saludos cordiales para ti y para toda la audiencia y definitivamente marulla es la mejor palabra que puede describir el incidente que ahora tiene tras las rejas al ex senador estatal de Florida, el republicano Frank Artiles. Este señor tiene 47 años y tuvo que vergonzosamente renunciar a su puesto de senador estatal hace cuatro años. Sin embargo, él se mantuvo en la palestra y en este momento está siendo acusado. Todo comenzó muy temprano en la madrugada cuando la fiscalía del condado de Miami-Dade, la fiscalía estatal de Florida y la fiscal Catherine Fernandez-Rondon allanaron su residencia para buscar evidencias de un supuesto fraude electoral. Luego, él no le quedó más remedio que entregarse, pero te explico qué es lo que está pasando. A él se le está acusando de aparentemente coger 45 mil dólares y pagárselo a un desconocido para que se postulara para un puesto político sin afiliación partidista, de manera de que al hacer eso les restaría votos a un candidato demócrata que estaba aspirando para un puesto de senador estatal, el puesto que lo ocupaba. Al final de esta elección fue a las urnas y ganó una senadora republicana con apenas algo. Y por eso es muy importante que la gente salga a votar esta candidata del senado republicana ganó con solo 32 votos. Dicen que el haber oficiado a este candidato desconocido para que se postulara como independiente, les restó votos al aspirante demócrata en ese momento. Entonces, quizás si esto no hubiese pasado, el demócrata hubiera ganado. Pero bueno, todo esto está bajo investigación. Tanto el candidato ficticio como él están enfrentando cargos muy serios. La senadora García, que fue la que ganó la republicana por 32 votos, en este momento no es cara a cargos porque supuestamente ella, según la fiscalía, desconocía completamente este esquema. Pero mientras tanto, tanto Frank Artiles como el señor que aspiró ficticiamente, como decimos en nuestro país, están en candela.